Gracias por ver el video. 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 Yo en concreto les voy a hablar sobre cómo, digamos la cocina, no porque nos entendamos, cómo hemos elaborado esta ponencia. Y me voy a referir en concreto, digamos, a tres apartados fundamentales. El tiempo, la cronología, las fuentes, es decir, dónde hemos tomado los datos y la metodología que hemos utilizado para ello. Bueno, hemos de proclamar ya desde aquí, Manolo ha hecho referencia a ello, de alguna manera nuestra fijación con los protocolos notariales. Para nosotros, auténtica base de la investigación. La relevancia de los protocolos notariales ha sido puesta de manifiesto ya por multitud de estudiosos. El profesor José Bono, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Bueno, recientemente, Manuel Rabina, director del Archivo de Indias, tuvo ocasión en nuestra asociación de resaltar a sí mismo la importancia de tales documentos. Nosotros ahí le ponemos un ejemplo de uno de los documentos que hemos utilizado. En concreto, se trata de un arrendamiento de viñas. Este señor se llamaba Alfonso de Quero y arrienda a otro señor, a otro vecino de la ciudad, que se llama Martín de Morón, cinco aranzadas de viñas. Y dice, al río, dos, e a San Lucas, fíjense en el detalle, una, al pago de Macharnudo, dos, en total suman cinco. Lo hace durante un año y por un precio de 5.000 maravedíes. Estamos hablando de un documento, como aparece ahí, de 1484, de un escribano que se llamaba Hernando de Carmona, ¿no? Y ahí aparece ya alguna de las dificultades con las que se enfrenta el investigador. Porque, claro, libros, digamos, y estudios sobre los pagos de viñas jerezanos hay varios, ¿no? Y planos y todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno se encuentra a San Lucas, ¿no? A San Lucas una aranzada. A ver, San Lucas era una collación, intramuros y además de pequeños tamaños, ¿no? ¿Cómo era esto posible, no? Bien, voy a dejarlo ahí para no extenderme más. Empecemos por el principio, ¿no? Por la cronología. Nosotros hemos elegido como periodo temporal para nuestra investigación el siglo XV, momento final, el siglo final de la Edad Media. No nos hemos podido ceñir total y exclusivamente a ese siglo, ¿no? Hemos tomado como inicio, como ven ustedes ahí, el año 1392 y como final 1504. ¿Y eso por qué? Bueno, la primera fecha, siglo XIV, viene motivada por que es el primer año del que se conservan escrituras notariales en nuestro archivo municipal. Sabemos que el doctor Jiménez López de Aguileta ha hallado alguno anterior a esa fecha en los fondos del archivo de Cesano. Pero en el archivo público, pues, este es, digamos, el más antiguo, ¿no? Como segunda fecha, pues, se nos planteaba, ¿verdad?, qué año cogemos. Podríamos haber cogido 1492, ¿no? Un año emblemático dentro de la historia de este país, ¿no? Pero nos encontrábamos con un problema y es que Silvia y yo somos de la opinión de que para construir conclusiones mínimamente válidas hace falta disponer de un volumen documental, ¿verdad?, suficiente, bueno, suficiente, lo más suficiente posible. ¿Y qué ocurre? Pues que el siglo XV, por desgracia, pues tiene escasa documentación notarial, como les voy a comentar a continuación. Ello, pues, nos ha hecho que llegáramos hasta 1504, que de alguna forma también se puede considerar, digamos, como el momento final de la Edad Media, desde el momento en que es la muerte, como saben ustedes, de Isabel la Católica, y bueno, ya vendrá el inicio de la primera regencia de Fernando y después el reinado de Juana I. Bueno, ahí lo que tienen son precisamente dos pantallazos, por decirlo de alguna manera, de 1392, cuyos datos hemos recogido del trabajo que hizo la doctora Rojas Vaca sobre ese protocolo notarial y el de la derecha, que corresponde a Juan Román, que era el escribano, digamos, del Cabildo en aquella época. De alguna manera estamos ya apuntando cuáles han sido las fuentes, ¿no?, que hemos utilizado. Les hablaba antes de la necesidad de exponer de un volumen suficiente de datos como para poder extraer conclusiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que del siglo XIV solo está el de López Martínez de Trujillo, que es de 1392, y del XV, del siglo XV, solo disponemos de los protocolos correspondientes a los años 14, 24, 48, 70, 71, 75, 89, 90, 91 y 92. Es decir, de un total de 10 años para un conjunto de una centuria. Es decir, solamente tenemos, iba a decir, el 10% de la información deseable, en realidad menos. Pues, teóricamente, y según Bartolomé Gutiérrez, en esos momentos, digamos que había seis escribanías públicas en la ciudad, con lo cual, evidentemente, la información se nos quedaba muy corta, ¿no? Por eso hemos añadido, como decía antes, los años que corresponden a 1.500, 1.504, aunque también son años con muy escasa disponibilidad documental, quitando quizás 1.504. En total, como ven ustedes ahí, solamente tenemos 16 años de los que podamos dar alguna noticia, ¿no? Realmente hay que reconocer que si hubiéramos dispuesto de los seis tomos, ¿verdad?, de los seis protocolos por año, durante los 100 años, la tarea hubiera sido realmente titánica. Y no sé si abarcable en una vida o habría que reencarnarse para realizarlo. Ahí tienen ustedes dos ejemplos, ¿verdad? A la izquierda es un protocolo notarial de 1.448, de Juan Martínez, donde volvemos a ver un arrendamiento de viñas. En este caso, el propietario se llama Martín Sánchez de Maya, que arrienda a Gonzalo Ruiz Maldonado, una aranzada de viñas en el pago de viñas que dicen de San Nicolás, ¿no? Lo hace durante cuatro años y por cien maravedíes al año. Y a la derecha, pues, tendríamos un acta capitular, corresponde a 1.496. Las actas capitulares sí que se conservan, empiezan en 1.409, pero la verdad es que ellas sí que se conservan bastante bien a lo largo de todo el siglo. Y concretamente esta se la pongo porque también trata de un tema sobre el que nos va a hablar Silvia, que es la existencia de un bodegón, de una venta que se llamaba así. El bodegón de San Nicolás, ¿verdad? Cerca de la ermita del mismo nombre, en la zona del portal, y que provoca, digamos, un enfrentamiento porque al parecer era el segundo que se situaba en aquella zona. Ya les digo, protocolos notariales y actas capitulares, ¿no? Los protocolos creemos que contienen una información bastante más rica que las capitulares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se nos habla de las explotaciones, de la superficie de esas explotaciones, de la cotización, ¿verdad? Tanto en lo que es la compra-venta, como en arrendamientos, como en censos o tributos, de la producción, de quiénes eran los propietarios, quiénes las arrendaban, quiénes las tomaban a censo o las daban a censo. En cambio, las actas capitulares recogen, más bien, digamos, lo oficial, ¿no? La normativa, desde el ayuntamiento de la ciudad, de aplicación al cultivo de la vid, la elaboración de las pasas, de lo cual no hablará Silvia, del vino, en fin. Desde luego, una parte importante de ese contenido, pues ya lo recogió, lo recogieron el doctor Martín Gutiérrez y la profesora Carmona Ruiz en sus libros sobre las ordenanzas municipales. Por supuesto, a estas fuentes, serían fuentes primarias, hay que añadir las secundarias, la bibliografía. Y voy a citar algunos nombres, aunque evidentemente no puedo ser exhaustivo. Emilio Martín Gutiérrez, profesor de la UCA, ¿verdad?, el paisaje rural, los fletamientos, las tabernas, las bodegas de Jerez, el doctor Ruiz Pilares sobre la producción, el patrimonio de las oligarquías y entre ellos, evidentemente, las viñas, la doctora Borrero Fernández, ¿verdad?, a quien se ha homenajeado con este congreso y que el profesor Miura habló suficientemente, ¿verdad?, de la enormidad de sus trabajos sobre el campo andaluz, el campesinado, el olivar, el viñedo, etc. Y muchos otros, ya digo, que no voy a citar porque me pasaría en el tiempo. En cuanto a la metodología, pues la verdad es que ha sido bastante sencilla, ¿no? Hemos hecho un examen exhaustivo de los protocolos notariales disponibles, repito, solo correspondiente a 16 años, no hay más. Eso nos ha dado, ahí tienen ustedes una tabla de ACES, nos ha dado un total de 1.253 registros. Y luego hemos realizado una revisión de las actas capiturales, lógicamente, pero partiendo ya del índice de capitulares que se elaboró en su día, ¿no? Ya todo lo relacionado, evidentemente, con la viña, la vid, la pasa y el vino. Con esos datos hemos elaborado una serie de hojas de cálculo, ya en Excel, ¿verdad?, con la información de cada uno de los años. Ahí aparece una de esas tablas. Información, repito, sobre cada uno de los años, sobre cada uno de los pagos de viñas, donde además aparece el listado alfabético de los propietarios, de los arrendatarios, etc. Y además eso nos permitía el calcular precios de compra-venta, de arrendamiento, precios de las pasas, etc., etc. Indudablemente, creo que a nadie se le escapa que de esta investigación han salido muchos más aspectos relacionados con propiedad de la tierra, como decía, la explotación, las formas de explotación, la ubicación de esos pagos de viñas, la cotización de la tierra dedicada al viñedo, la exportación, que nos hablará Silvia, el comercio, que también nos hablará ella, quiénes eran los poseedores, etc., etc. Pero la intervención en este Congreso no nos permitía alargarnos más y, por lo tanto, dejamos para posteriores publicaciones el resto de nuestra investigación. Así que, muchas gracias y le cedo la palabra a Silvia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí, especialmente a mis compañeros de Torrecera esta mañana, que hemos sobrevivido a la subida, a la bajada y a los vinos. Y permítame un pequeño agradecimiento a mis alumnos, porque los profesores, si no tenemos alumnos que sigan nuestras enseñanzas, pues no somos absolutamente nada. A mi alumno, los voy a citar tal como están sentados, a mi alumno Alberto Ruiz Verdejo Beato, a mi alumna María Teresa Salsal y a mi alumno Juan Carlos Arboleda, que está sentado al fondo. José Antonio Migonance fue mi primer doctor, pero no me puedo considerar alumno porque yo aprendo de él. Entonces, uno del que aprende no es profesor, sino que es alumno. Y bueno, ya les han dicho que tenemos más de 1.200 protocolos. Yo espero que mis compañeros de Historia Antigua tengan los dientes largos por la cantidad de información que nosotros tenemos y ellos no, que tienen que jugar ahí y hacer sus trabajos con unas cuantas ánforas, con unos nombres fantásticos. Pero ahí está, ahí está el esfuerzo de los que se dedican a la Historia Antigua. Entonces, con esos 1.200 y pico protocolos, pues tuvimos que hacer una selección. Y realmente, pues vamos a hacer cuatro trabajos. Uno, que es este que presentamos hoy, que es el vino en la ciudad. Otro que sería la organización social del espacio vitivinícola. Otro sobre fiscalidad. Y un cuarto de lo que nos quede. Es decir, esos 1.200 protocolos nos van a dar para cuatro trabajos que esperamos realizar. Las personas. ¿Cuántos son las personas? Las personas de la organización social del espacio. Eso. Sí. Porque verán ustedes, no voy a criticar a nadie, pero si se van a leer trabajos, pues hay algunos que dicen los contratos de fletamiento en Jerez de la frontera a finales de la Edad Media. Y tienen un pequeño párrafo. Y cosas así. Es decir, no se han hecho estudios sistemáticos como el que nosotros hemos hecho. No porque seamos mejores o peores, sino porque nos hemos sentado a leer un protocolo detrás de otro. Entonces, vamos a empezar con esta faceta del vino en la ciudad de Jerez. Y vamos a hacer el recorrido a través de dos productos, las pasas y el vino. Las pasas ya se consumían en época musulmana. Esta mañana les he hablado yo de ello en nuestro periplo en Torrecera. Pero será en la baja de las medias cuando tanto su consumo como su comercialización supere el marco local entre los circuitos comerciales internacionales. Existen distintos métodos para convertir la uva en pasa. Mientras que en Málaga la pasa se obtiene por simple soleo, en Jerez, donde ambientalmente la humedad está muy presente, los que tenemos los pelos un poco rizados lo sabemos, pues no se puede hacer la uva por soldeo. Sino que el método que se utilizaba era sumergir la pasa en una solución llamada de lejía. Esta lejía no es otra cosa que carbonato de potasa, que en contacto con el agua, en mezclarse con el agua se convierte en hidróxido de potasa, que no es otra cosa que la potasa de lejía. Ustedes habrán escuchado a sus madres que blanqueaban la ropa haciéndole una colada en cenizas. Entonces, esas cenizas había que fabricarlas, según estas decelatas capitulares, que son la normativa emanada por el ayuntamiento, el consejo de Jerez en esa época, con hierbas saludables más las cenizas de maderas. ¿Qué maderas? Concretamente las maderas del género Quercus, y eran muy apreciadas las cenizas de encina. El problema que nosotros encontramos, no para nosotros, sino el que hay en la documentación, es que las actas capitulares lo que vienen es a castigar prácticas fraudulentas. Entonces vamos a encontrar muchas prácticas fraudulentas que se cometían en la elaboración tanto de las pasas como del vino. En el caso de las pasas, pues se tuvo que prohibir que usaran la ceniza que se hacía con Adelfa y con Cal, porque dice la propia documentación que resultaba matadero a la gente, era muy tóxico. Entonces, el sumergir la uva en esa solución hirviente de lejía, pues facilitaba que la cutícula se abriese, la uva se deshidratase, y una vez deshidratada ya se sometía al sol para su secado final. A finales del siglo XV, el comercio de las pasas herezanas, pues ya contaba con una estructura económica muy desarrollada, al tiempo que su reducido volumen y su conservación, pues lo hacían un producto de fácil transporte y de fácil difusión comercial. Normalmente los comerciantes de pasas adelantaban el dinero antes de que se produjese la pasa en sí. Y es el caso de un comerciante que les traigo aquí, Juan Martínez de Verdasco, que era vizcaíno, quien en el mes de abril contrató mil quintales de pasas, que son unos 46 kilos, que recibiría el 5 de septiembre. El riesgo era grande, porque él lo contrató en abril. La cosecha se podría arruinar por cualquier cosa, pero se contrataban con antelación para garantizarse el poder comercializar con el producto. En esta época las pasas, a la gente le gustaban las pasas redondas y enjutas, las llamadas pasas de lejía. Esas pasas eran almacenadas en ceras, de las que después les hablaré, y se vendían por quintales. Un quintal son 46 kilos. Entonces, haciendo el cálculo de todos los contratos de comercialización de pasas entre 1490 y 1492, pues se vendieron 642 quintales de pasas, que son 29.532 kilos. Yo cuando vi esa cifra, 29.032 kilos, ¿cuánto es? No lo sé. Me fui a mi mueble de los dulces, yo tengo un mueble de los dulces donde siempre hay pasas, y cogí un paquete de pasas. Pues 29.532 kilos son 84.311 con 14 paquetes de pasas. Para que ustedes se hagan una idea. Los grandes comerciantes de las pasas de Jerez son mercaderes vascos. Hay que ver el papel tan importante que jugaron los vascos en todo el desarrollo de la Andalucía Occidental. No sé por qué luego tomaron otros derroteros. Sin embargo, es muy difícil saber a qué lugar estaban destinadas esas pasas que ellos adquirían en Jerez, porque el único dato de que les disponemos era la exportación de las pasas a Flandes. Tampoco sabemos su precio, porque normalmente el precio en los contratos se oculta para no pagar la alcabala. La alcabala es nuestra actual IVA. Entonces en el documento pone, he adquirido no sé cuántos quintales de pasas por maravedís que pagué. O en el caso del que las venda, por maravedís que recibió. Entonces no podemos saber. Solo tenemos un dato de que el quintal de maravedís costaba 90 maravedís. Para que se hagan una idea de lo que va a tener en esta época, medio kilo de pan costaba 4 maravedís. Luego el kilo de pasas costaba 1,96 maravedís. Era relativamente barato. En cuanto a los recipientes, la documentación nos habla tanto de tinajuelas como de ceras de esparto. La cera era una espuerta redonda, sin asas y con una tapadera de un tamaño considerable. El acta capitular dice que tenía que estar hecha de buena pleita, es decir, una tira de esparto, de palma y de otras plantas, y bien cosidas para que una vez que las pasas se depositaran en su interior, pues no se saliesen. Normalmente estas pasas tenían una capacidad de dos arrobas que son unos 23 kilos. El problema, pues algún fraude bastante frecuente entre los vendedores de pasas herezanas que obligó al Consejo a tomar una medida que fue que cada cera llevase una marca de almagra, es decir, de óxido de hierro, con los datos del vendedor de las pasas. ¿Por qué? Porque las pasas llegaban a Flandes y buena parte de la cera, en lugar de pasas, lo que tenían eran pequeñas piedras para completar el peso. Entonces, ¿a quién reclamamos? Pues a partir de esa marca de almagra ya se podía identificar al fraudulento. Y también era muy frecuente que no se incluyera piedras, pero que sí se alteraran los pesos y medidas, con lo cual las ceras normalmente no solían tener esos 23 kilos que debían tener. Y pasamos al vino. El vino tiene tres condiciones. El vino es alimento, el vino es medicina y el vino es un producto de comercio. También formó parte del salario de los trabajadores, por lo que se trata del producto alimenticio, sin duda, más sometido a reglamentación, también teniendo en cuenta todas sus connotaciones simbólicas, religiosas y culturales. La documentación nos habla del vino que se consumía en esa época, en el Jerez de finales de la Edad Media. El vino bastardo, que era un vino hecho de pasas. El vino blanco. El vino aloque, que era una mezcla de vino tinto con vino blanco. El vino cocho, un vino cocido. El vino romanías, que era un vino de excelente calidad. El vino añejo, el vino enmostado y el vino tinto. En cuanto a su comercialización, pues vamos a distinguir por un lado el mercado local y por otro lado todo el mercado internacional. Las actas capitulares, esa documentación emanada por el Ayuntamiento de Jerez de finales de la Edad Media, pues prestan mucha atención en regular la elaboración del vino. ¿Por qué? Porque el vino era fundamental, ya en el siglo XV, era fundamental en la economía local de Jerez, que ya apuntaba a sus primeras características propias del capitalismo moderno. Por eso, toda esta legislación que emana del Consejo tiene como objetivo principal la regulación del mercado local, pero especialmente defender al mercado local de cualquier tipo de elemento que pudiera alterarlo. En este sentido, la reglamentación capitular, pues tiene como objetivo proteger la venta del vino fabricado en Jerez, tanto dentro de la ciudad como en los arrabales de Santiago y en el arrabal de San Miguel, regular los aspectos relacionados con el transporte, en lo que se refiere al utillaje empleado en el transporte del vino, y, por supuesto, una de las obligaciones que tenían los consejos medievales eran controlar los precios. Entonces, muchas de estas reglamentaciones se refieren al control de los precios. En épocas de exceso productivo, es decir, cuando había más oferta que demanda, la provisión de introducir vino que no fuera de Jerez eran especialmente intensas. ¿Por qué? Porque el vino de fuera se traía un precio inferior al vino local, lo cual provocaba un desequilibrio del mercado interior. Las penas eran muy duras para quien introducía vino de fuera, el vino foráneo que se llama en la documentación, y esas penas incluían una multa, la pérdida del vino, la pérdida de las bestias que traían el vino y la pérdida del utillaje donde el vino venía envasado. Y, para que nadie adujera su desconocimiento, porque no conocer la ley no te exime de la culpabilidad, pues se pregonaba por toda la ciudad todas estas medidas. En cambio, en una situación contraria de desequilibrio entre la producción local y la demanda, pues interesaba que se introdujera vino de fuera. Y aquí, de nuevo, actuaba el Consejo, muy interesado en este vino que se introducía desde fuera porque cobraba pingües impuestos del vino foráneo. ¿Para qué servían estos impuestos? Pues fundamentalmente para construir y mantener infraestructuras municipales. Por ejemplo, buena parte de esos impuestos que se cobraba del vino foráneo se invirtieron aquí, en las obras de la Alcaza, o bien en las fuentes públicas, por ejemplo. Esta medida del Consejo evidencia la falta de existencia de un pensamiento económico que buscase unas consecuencias largoplacistas y prolongadas en el tiempo, porque son medidas que sirven para el momento. Pero es la mentalidad que tienen los hombres de la Edad Media. Son hombres que conviven con la muerte. Y son hombres que viven, como ahora se dice, y está tan de moda entre los libros de crecimiento personal, los que hacen yoga y todo eso, vivían en el presente. No pensaban en el futuro. Las actas concejiles, la reglamentación del ayuntamiento, también se preocupó intensamente por la calidad del vino. De hecho, ejerció un exhaustivo control sobre la calidad del vino, porque su objetivo era defender tanto al productor como al distribuidor hasta que finalmente llegaba el vino. Todo ello evidencia un intenso proteccionismo destinado a acabar con las numerosas prácticas fraudulentas que rodeaban al vino. Porque, claro, un vino de mala calidad ponía en peligro no solo el consumo local, sino también, al estropear la calidad del vino, ponía en peligro su expansión comercial en los mercados internacionales. Uno de los procesos por los que el vino pedía calidad era su mezcla con el mosto, el llamado vino enmostado. De hecho, el Consejo de Jerez obligó a vender por separado el vino del mosto. ¿Por qué? Porque el vino enmostado era bastante dañino, sentaba mal. Entonces, el mezclarlo se prohibió. Yo aquí he hecho como un salto en el tiempo y he visto al Consejo de Jerez, al Ayuntamiento de Jerez, como una especie de Consejo Regulador protector de la calidad del vino de Jerez y de su calidad y de su nombre en los mercados internacionales. Otra práctica fraudulenta era añadir al vino cal, sal o yeso. La cal y el yeso se añaden al vino para clarificarlo, pero en las cantidades en las que se usaba la gente se moría porque se envenenaba. ¿Qué se buscaba con esto? Pues que el vino aumentase de volumen y vender más vino al mismo volumen. Otro aspecto en el que el Consejo incide bastante, como les dije antes, era una de sus obligaciones, era controlar los precios de los productos de primera necesidad, fue controlar el precio del vino. Por ello, en 1459 estableció el precio del vino blanco en 6 maravedís y el tinto en 5. Y claro, ustedes me preguntarán, ¿cuánto? ¿Qué cantidad vale 5 maravedís? ¿Y qué cantidad? No lo sabemos, porque no dice la cantidad, solo dice el precio. Y para controlar que estas medidas se llevasen a cabo y no se cometiesen prácticas fraudulentas, pues había unos funcionarios concretos en el Consejo de Jerez que se llamaban los fieles. Ellos eran los encargados de controlar que la gente no se saliera del marco establecido. Un gran enemigo para toda esta intención controladora del Consejo de Jerez fueron los regatones. Los regatones son los revendedores de productos, en este caso los revendedores de vino. Pero el regatón que ha sido objeto en la literatura y en la normativa de recelo, incluso de vilipendio, fue una pieza clave en el mercado medieval. Porque sin la figura del regatón, el mercado medieval no hubiera funcionado con tanta fluidez porque ellos facilitaban el contacto entre los productores y las personas finales hasta las que llegaba el producto. A nivel local, el Consejo también reguló los espacios donde se podía vender vino. Porque si cualquiera vende vino, los sofieles se podían mover locos yendo de casa en casa. Entonces estableció los espacios donde se podía vender vino. ¿Por qué? Porque al tener concentrada la venta del vino, podía cobrar los impuestos con mucha más facilidad, implementar políticas de monopolio y al mismo tiempo saber dónde y quiénes vendían vino. Son varios los establecimientos en los que el vino de Jerez, en la Baja Edad Media, se podía vender. Uno de ellos era las tabernas. Las tabernas es un elemento presente en la vida del ser humano desde muy pronto y están vinculadas a las relaciones sociales que se enmarcan dentro del entretenimiento. También las tabernas responden a la necesidad de tener abastecida la ciudad de productos básicos en la dieta de los hombres de la época. De hecho, el Consejo de Jerez llegará a establecer como obligación que el vino se venda en las tabernas. A tabernar el vino, como dice la documentación, para así poder ejercer mayor este control. Sin embargo, los taberneros eran personas muy dadas a los fraudes. De hecho, ya en el Código de Hammurani, que se remonta a los tiempos de historia antiguo, a 1722-1687 a.C., ya hay una condena contra las taberneras. No contra los taberneros, contra las taberneras. Y de hecho, se las castiga arrojándolas al río, que es lo que ellos tenían más a mano. Pero los taberneros del Jerez de Jómez Medieval no se les arrojó a ningún río, aunque se debía haber arrojado a más de uno, porque manipulaban el precio del vino. Pese a este establecimiento de un precio concreto que se forzó el Consejo en establecer, ellos lo manipulaban. Y eso provocaba una desestabilización muy fuerte del mercado. También las actas capitulares nos informan de que había taberneros que compraban vino y lo vendían durante todo el año, haciendo uso de la fórmula de la reventa. Es decir, actuaban como regatones. Esas personas que estaban tan mal vistas por parte de las autoridades consejiles. Y después, utilizaban distintos métodos para vender el vino de un mismo recipiente a diferentes precios. Según el cliente y según el momento, cobraban un precio o cobraban otro. En las tabernas también se mezclaban los vinos jóvenes con los vinos viejos. Se mezclaba el vino con el mosto, algo que ya les he dicho yo que estaba sumamente prohibido. ¿Por qué? Porque los tabernos buscaban vender un producto de baja calidad a un precio elevado, para así obtener los beneficios más pingües. Y también usaban medidas falsificadas para vender más vinos del que esa medida realmente marcaba. No podemos conocer el número de tabernas que había en el Jerez bajo medievales. Si podemos hacernos una idea de cómo eran, debían ser unos espacios amplios, donde se separaban los lugares destinados al ocio de los lugares donde debían estar las botas de vinos que en ellos se vendían. Y obviamente debían estar en las calles más transitadas, no solo por los jerezanos de la época, sino también por cuantos transeúntes se acercaban a la ciudad de Jerez por motivos sumamente diversos. Otro lugar donde se vendían vino eran los mesones. Los mesones, a diferencia de las tabernas, cumplían la función de hospedaje, admitían huéspedes en sus espacios. Y eran lugares donde se mezclaba lo público con lo privado, donde la moralidad no siempre cumplía con los cánones establecidos por la sociedad de la época. Y tanto es así que a los mesones se les conoce como una temprana escuela de pillería. ¿Qué hacían los mesoneros en relación con los fraudes? Pues alteraban los pesos y las medidas, no devolvían los cambios que debían devolver, procuraban quedarse con alguna moneda, se quedaban con cosas personales de quienes se alojaban en ellos. Y un fraude que cometían era que cuando algún huésped traía una montura, el huésped pagaba por la comida de la montura y los mesoneros ponían a comer en el mismo sitio que la montura del huésped a otras monturas. Con lo cual el caballo, el mulo o lo que fuera del huésped, pues pasaba hambre realmente. Y yo, a tenor del estudio de la documentación, pues puedo decir que el Consejo fracasó estrepitosamente en el control de los mesones, porque realmente nunca pudo imponer la normativa y los fraudes, pues estaban a la orden del día. ¿Dónde estaban los mesones? Pues los mesones como las tabernas, donde había más tránsito humano, pero especialmente se localizaron en la acoyación de San Miguel. ¿Por qué? Extramuros. ¿Por qué? Porque ya el centro de Jerez, la trama urbana del Jerez Bajo Medieval, estaba bastante colmatada y en cambio los arrabales, pues podían disponer de amplios espacios para la construcción de estas instalaciones. En la acoyación de San Miguel, pues tenemos los siguientes mesones, el mesón de la Águila, el mesón de la Cruz, el mesón de Montijos, el mesón de Diego González, un mesón que lindaba con el muro, el mesón blanquillo, un mesón propiedad de Antona Martín, después les hablaré de este tipo de propietaria, un mesón que lindaba con las casas. Esta señora hacía las dos terapias de grupo, donde moraban la calva y la peluda, entre las dos se hacían terapias de grupo. Y miren ustedes, el mesón viejo de la parra, que lindaba con el mesón nuevo de la parra. Yo creo que deberíamos ir al mesón de la parra y decir, mire usted, hemos encontrado un documento del siglo XV. Dele usted de comer a todos los asistentes al Congreso del Vista. En el Arenal también había dos mesones, pero el nombre de uno de ellos, mire usted, a veces la suerte se vuelve en contra de los medievalistas, porque el mesón se llama Mesón de San, y ahora la siguiente palabra está borrada. No podemos saberlo, mira qué mala suerte, podría haberse borrado otros. En la puerta de Sevilla estaba el mesón de Esteban de Villacreci, el de Marina García del Espino, en la acoyación de Santiago, el mesón de Esteban de Villavicencio, en Tramuro estaba el mesón del Toro. Uy, este mesón es sumamente interesante, porque en este mesón que estaba al final de la calle Larga, el consejo decidió reunir a las prostitutas. Si ustedes se fijan en el espacio, al final de la calle Larga, Intramuro, lo que hay a continuación, fuera de la muralla, son tierras del convento de Santo Domingo. Evidentemente a los dominicos no les hizo ninguna gracia que le pusieran la mancebía en el mesón del Toro. El nombre también es ilustrativo, Mesón del Toro. Los frailes pleitearon todo lo que pudieron para que las prostitutas no arribasen al mesón del Toro, pero creo que ha sido las pocas veces que los dominicos han perdido perdieron el juicio, no la cabeza, el juicio contra el mesón del Toro. Y luego el mesón del Toro ha dado mucho de sí, eso también da para otro trabajo, porque allí las prostitutas también cometían muchos fraudes, se llevaban la ropa blanca, le quitaban a los clientes el dinero, en fin, eso ya dará para otro trabajo, a ver si tenemos vida suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. ¿Sabes ustedes que yo me dedico a estudiar a la mujer en la edad media? Entonces, pues yo cuando veo a una mujer propietaria de mesones, en este caso, Juana Sánchez, Antona Martín y Marina García del Espino, pues me pongo muy contenta. ¿Por qué? Porque esas mujeres pudieron hacer lo que yo he sostenido en mis trabajos, que para tener autonomía vital hay que tener independencia económica. Estos mesones formaban parte de la economía de estas mujeres y gracias a sus ingresos, pues pudieron mantenerse solteras sin ningún tipo de problema y sin tener que recurrir a ninguna dependencia masculina, que no es que sea malo depender de un hombre, pero es mejor lo depender. Y a nivel particular, pues solo tenemos un documento de un vecino de Jerez que compre vino de fuera de Jerez. Si aquí era tan bueno, no tenía mucho sentido comprarlo fuera. Pero así lo hizo Jorge de Villavicencio, que compró el vino a un trapero, que debía dejárselo en el portal, donde estarían esperando 40 botas que este Jorge de Villavicencio debía poner allí en el embarcadero del portal. Y entramos en lo que es la parte más vistosa del vino de Jerez en la Baja Edad Media, que es su exportación fuera de la península ibérica. Y es que a finales de la Edad Media, el Consejo de Jerez de la Frontera contaba con una estructura económica y administrativa muy sólida basada en el régimen de aduanas, en los puertos, concretamente en el portal, que realmente no era un puerto como tal, sino que era un simple embarcadero para que las naves cargasen y descargasen, portal que a través del río Guadalete comunicaba a Jerez con el puerto de Santa María y con Sanlúcar de Barranca. Y además existían numerosas personas de distintas categorías socioprofesionales vinculadas al vino. Al mismo tiempo, el desarrollo de una extensa red de puertos en el Atlántico y el Mediterráneo facilitó la exportación del vino de Jerez porque ello le proporcionaba una infraestructura y mano de obra. De hecho, es en la Baja Edad Media cuando se produce la internacionalización del comercio del vino de Jerez. Y el vino de Jerez en su proyección exterior cuenta con una categoría documental concreta que son los contratos de fletamiento de los que hemos analizado 16, 16 fletes se llaman. ¿Qué es un flete? Pues un flete es el contrato entre la persona que quiere exportar vino y el dueño o el responsable de la nave donde va a ir el vino hacia los distintos puntos hasta los que estaban destinados. Hay trabajos sobre fletes, no, el nuestro no es el primero, pero esos fletes están fechados en el siglo XVI. Nuestro trabajo es el único que trata de los fletes en el siglo XV. Los fletes nos permiten conocer distintos aspectos sociales y económicos vinculados a la exportación del vino de Jerez. En primer lugar, y uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes, los vendedores del vino, y es que no hay una especialización entre las personas que venden vino, sino que cualquier persona podía exportar vino. Y algo que a mí me parece fundamental, los exportadores de vino son vecinos de Jerez, no son las colonias de mercaderes extranjeros que también ha estudiado el profesor Mingonace, son vecinos de Jerez. Dedicados a profesiones muy variadas, no me mires así, lo que suponía un complemento muy importante para la economía de estos señores. De hecho, solo hemos documentado una compañía de mercaderes formada por dos vecinos de Giebra León y un flamenco llamado Juani de París. Aquí tienen ustedes el único flete en el que un extranjero exporta vino de Jerez. Se trata de Francisco Adorno, el famoso genovés, que luego formaría parte del Consejo del Gobierno de la Ciudad, quien va a exportar 75 toneladas de frutas y toneles y botas de vino a, los notarios de la época no están muy puestos en idiomas, al puerto de Anaflor. El puerto de Anaflor es el puerto de Honfle, que está en la ribera del Sena. El precio que se estableció fue de 29 sueldos y medio de la moneda de Flandes, una moneda extranjera, y el tiempo que tardaría en llegar el vino desde Jerez hasta el puerto de Honfle son 31 días, pudiendo hacer una parada en Pleimuth, que es Pleimuth. Los barcos en los que se llevan el vino son muy diversos. Hay navíos, barcas, barcos, naos, jarabelas, tarufeas. Y las personas responsables o los dueños de los barcos son fundamentalmente castellanos. Lo podrán ustedes leer en el trabajo con más detenimiento. Y el pago a esta persona responsable o dueña del barco se produce siempre después de la descarga. Y enlazando con el título del Congreso, la difusión atlántica del vino, pues los vinos de Jerez se exportaron por todo el Mediterráneo y por todo el Atlántico. Dentro de su difusión atlántica se llevó a las Islas Canarias, se llevó al Reino de Inglaterra, a Normandía y a Flandes. A Canarias, por ejemplo, se llevaron botas y arras de vino a un precio de 760 manavés y la tonelada. Y ahí tienen ustedes los puertos donde debería el barco vender ese vino. En Gran Canaria, en Telde, en Galdar y en Santa Cruz de Tenerife. Los puertos a los que llegaba el vino de Jerez en el Reino de Inglaterra eran a Bristol, que en la documentación se llama Brickes. Gracias a un profesor de Southampton pude averiguar que Brickes era Bristol, a Antona y a Londres. Y a Flandes se llevaron a los puertos de Ramua, Gelanda y Esluis. No me detengo porque el coordinador me va a matar. También tienen ustedes en el trabajo el precio que costaba llevar cada tonelada a Londres, a Antona, a Bristol y a Ramua, siempre expresado en corona, en moneda extranjera. Y ahí tienen ustedes las cantidades, 70 toneladas de vino y 120 toneladas de vino y de pasas. Y bueno, tengo que hablarles de este documento necesariamente. En el año, en noviembre de 1501, Sebastián García le entrega a Miguel Toro, que era escudero de Alonso de Ojeda, dos botas de vino para que las venda. ¿Quién era este Alonso de Ojeda? Pues este Alonso de Ojeda es el descubridor de Venezuela. El vino se lo entrega en noviembre. En enero inicia un nuevo viaje a Venezuela y el resultado de este viaje se funda Santa Cruz, en Bahía Onda, en La Guajira, que es la primera fundación española en el continente. El primer poblado español en tierras que no son insulares. ¿Qué quiero yo pensar? Pues que cuando se produjo la fundación, brindaron con esos dos toneles de vino de Jerez. Pero claro, no tengo el documento y también puedo pensar que se lo bebieron durante el camino. No quiero pensarlo. Los restantes contratos de flete llevan el vino de Jerez a puertos mediterráneos, como Málaga, Almuñeca, Salobreña, Almería, Vera, Ceuta, Tánger, a un puerto castellano, a Pontevedra, aunque por las ordenanzas de Bilbao sabemos que allí se consumía vino de Jerez, y por vía terrestre se llevó a Ronda y las Cabezas de San Juan. Y ya para terminar, ¿cuál es nuestra gran aportación? Bueno, pues yo les he hablado del comercio de las pasas, del perfeccionamiento que había alcanzado su producción en el Jerez bajo medieval, pero sin duda el vino es el producto más importante. Y nuestra gran aportación es el estudio sobre la exportación del vino de Jerez. Vino que tenía una difusión atlántica y una difusión mediterránea incontestable. Y quiero insistirles en esa idea. Quienes exportan vino de Jerez no son mercaderes extranjeros, no son grandes propietarios, sino que son personas dedicadas a los sectores socioprofesionales más variados. Y es que el vino y sus beneficios rociaban a toda la población de Jerez. Será más adelante, fuera de nuestro marco cronológico, cuando esta socialización de los beneficios del vino se rompa a favor de los grandes productores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.